Esa medida a nosotros nos gusta, es a la que yo me refería. Es una medida que indudablemente está en un país como Alemania, que está atestada, y es una medida a la que me estaba refiriendo efectivamente. Es una medida que en este país, primero, bajar el número de trabajadores es importante y sobre todo que si no cumples, des fondos especiales para un fondo para dedicar más dinero a la discapacidad.